Bien amigos, pues continuemos con más dibujos de Boku no Gero. Hicimos arte de cómo hacer unos cuchillos, cómo hacer esto, cómo hacer aquello. Bueno, vamonos a hacer más personajes de Boku no Gero. Y este es el momento de hacer a los profesores. ¿Y qué les parece si comenzamos con el profesor más locochón? Sí, vamos a preparar a Netsu, la rata blanca. Qué bien ese tipo, ¿eh? ¿Dónde está mi lápiz? Chispas. Tienes que hacerlo con estos lápices rascuachos. A ver. Yijí. Continuamos con esta hoja de rehuso. Vámonos, Geroen Ring. Entonces vamos a hacer a la rata. La rata blanca. Profesor Netsu. Chequen con atención, amigos, con atención. Aquí estamos a la mitad, ¿va? Muy bien. Perfecto, vamos en un buen momento. Y enseguida. Y por acá. Ah, tiene una boca triangular. Bien. Hacia abajo. El traje. Por acá. Por acuya. Por aquí. Vamos a hacerlo más chaparro. Porque como no se ve así como bien, bien. Este. Delgado. Las ratas son como panzonas, ¿no? Así aquí. Eso es. Lleva seis botones. Una. Dos. Tres. Seis botones. Por aquí sale la colita. Eso es todo, papá. Eso es todo, papá. Y aquí se llaman sus papuas. Y aquí se llaman sus papuas. Muy bien. Super. La rata rata. Ahora por acá, vámonos a este lado. ¡Tres. ¡Suscríbete! No. Bueno, ahora. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. 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 Vamos a ver.